Hola amigos de Youtube como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, amigos que pena por no subir video los dos días que pasaron es que tenia. Un problema en Youtube pero ya se solucionó bueno amigos y el quien les habla su amigo. Andres Almeida 09. Bueno amigos y suscriptores antes de empezar con el video si. Tu te suscribes y dejas un comentario te estare saludando en nuevos videos en el canal. Por que se vienen cosas nuevas sacadas del horno bueno vamos con el video al suscribirte. No te tomara mucho tiempo xd bueno y tambien compartilo con tus amigos para que me. Conozcan y ser saludados bueno vamos con el video suscríbete. Bueno amigos muchas gracias por su apoyo y los comentarios que me dejan en cada video. Bueno amigos porque eso me motiva a subir cada dia un nuevo video bueno no hablemos. Mas y vamos con el video. Bueno amigos hoy les traigo un video de los mejores carros a control remotos de trocha. Bueno amigos si te gustan estos carros veamos el video. Bueno aquí les dejo los mejores carros a control remoto de trocha. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!